Muy buenas noches y bienvenidos a El Alcalde Responde, a este primer programa con el que estrenamos temporada y también inicio de curso político. Y lo hacemos, como saben, con el primer edil de la ciudad de Gandía, Arturo Torró, para conocer de primera mano la actualidad política. Alcalde, muy buenas noches y gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenas noches y sobre todo gracias a vosotros por invitarme. ¿Preparado para encarar la recta final? Sí, bueno, pues preparado. Hemos cogido 10-12 días de vacaciones, bueno, medias vacaciones, porque todos saben que ha salido en prensa que estaba la gente, los técnicos del parque acuático y hemos tenido que, bueno, pues intercalando un poco vacaciones con trabajo, pero de alguna forma hemos desconectado. Y ahora ya vuelta a la realidad, vuelta al trabajo y a iniciar el curso político, el curso de gestión, de trabajo, en fin. Con las pilas cargadas. Hasta las pilas muy cargadas, con mucha ilusión, muchas ganas y, la verdad, con más proyectos que, digamos, cuando nos fuimos. Alcalde, quedan los últimos coletazos del verano, ya culminado agosto. ¿Nos podría hacer una valoración sobre cómo ha ido esta temporada estival y si cree que las políticas turísticas llevadas a cabo por su gobierno han dado sus frutos? Bueno, yo que soy un hombre que me paseo la playa, yo diría que todos los días, de punta a punta, por dentro, por las calles, en restaurantes, en chiringuitos, le puedo decir que la gente está muy contenta, muy contenta y es una apreciación. Pero si vamos a datos oficiales, Gandía es la que más ha crecido de la Comunidad Valenciana en número de visitantes. Por tanto, yo creo que la política que hemos llegado es una política que da fruto. Siempre están los agoreros, la gente que, bueno, ve siempre la botella medio vacía, pero bueno, son los menos. Ya los conocemos, apoyados, evidentemente, siempre por el Partido Socialista, que todo es una catástrofe lo que ve, y la señora Milbaques, que también están unidos ahí en esa desesperación y esa oscuridad que no ven la luz del túnel, pero por lo demás yo creo que muy bien, los chiringuitos a tope, la playa llena, los informes que tenemos, las encuestas, la gente contenta, muy contenta, dentro del marco de crisis que tenemos hoy. Y en cuanto al paro de estos meses, bueno, hemos estado por encima de la media de España en crecimiento de puestos de trabajo, por tanto, y por encima de la Comunidad Valenciana, por encima de las ciudades como Gandía Turística, ¿qué más se puede pedir? Evidentemente, podríamos ir a más, pero bueno, yo me encuentro satisfecho y estamos haciendo una labor que, si las próximas elecciones nos da la confianza, seguiremos, una labor de cuatro años más, donde ya va a aparecer, bueno, pues ya vamos a tocar estructura, que hasta la fecha estamos con las estructuras que nos dejó el Partido Socialista, lo que hacía el Partido Socialista, en imaginación, una finca y otra finca y otra finca, sin planificación y sin nada, solo prohibiciones y el aburrimiento que es el Partido Socialista, que son unos aburridos que evidentemente es imposible que pongan en marcha una ciudad turística como Gandía, y bueno, nos vamos a los del bloc. Entonces, nosotros con esos mimbres estamos haciendo estos cestos, pero ahora tenemos que hacer nuestros cestos en la legislatura que viene y por eso estamos hablando del macro camping que va a albergar personas de Centro Europa, y por eso estamos hablando del parque acuático, que va a haber un antes y un después en Gandía de estas infraestructuras, y eso necesitamos cuatro años más. Alcalde, a eso iba, ¿si esperan mejorar esos datos positivos de los que estaba hablando con iniciativas y proyectos como, por ejemplo, el parque acuático? El parque acuático es fundamental para el turismo, o sea, el parque acuático es una inversión dentro de lo que son tematizaciones y ocio de alto nivel, es la mínima inversión, aquí estamos hablando de 35, unos 35, 40 millones de dólares, que es lo que va a invertir esta empresa americana en Gandía, pero esto, vamos, conlleva una afluencia masiva de más de 10.000 personas diarias al parque, 10.000 personas que salen del parque y no se van inmediatamente a su casa, sino que pasan por un sitio a comer, la familia, o vienen y desayunan, o salen por la tarde, o se quedan a dormir y al día siguiente van a la playa, y esto lleva no solo el turismo nacional que va a venir a este parque, que quiero recordar, va a ser un parque acuático muy diferente al que tiene Cullera y Benidorm, porque el de Cullera y Benidorm son parques ya de hace muchos años, con una tecnología ya, bueno, pues una tecnología de ocio y diversión ya, digamos, pasada. El parque que viene es copia de varias de las atracciones del parque de Abu Dhabi, que es el parque más moderno del mundo y es la misma empresa, con lo cual va a tener un parque de primer nivel, la gente le gusta tener sensaciones nuevas y tener atracciones nuevas, y este parque va a ser un parque de esas condiciones. Entonces, esto va a aportar muchísimo al turismo de Gandía, mucha más afluencia y evidentemente gente que va a venir haciendo gasto. Pero más importante, los puestos de trabajo que va a generar, no solo los puestos de trabajo directos, que son más de 300, sino todo lo que va a haber alrededor del parque. El gran beneficiario va a ser el Grau, el Grau va a tener el parque, vamos, a nada, a 100 metros del Grau, con lo cual yo creo que es una gran noticia para todos. Hemos ido a buscarlo, hemos trabajado mucho, yo llevo desde el mes de noviembre del año pasado trabajando y en continuas reuniones para que esto sea ese fruto. Han hecho un análisis de Gandía y Gandía da para eso, era lo que este gobierno siempre ha pensado. Gandía era la gran olvidada y todos pensábamos que es que todo nos viene grande, claro, con un gobierno socialista todo te viene grande, pero con un gobierno como el que tiene que ser, que sueña y que tiene ganas, bueno, pues Gandía no es que le cabe este parque, es que le va a caber muchas más cosas, más campos de golf, más infraestructuras y al final en cuatro años le digo yo que Gandía le habremos dado la vuelta continuamente y será la perla de la Comunidad Valenciana. Señor Torró, y otro proyecto, el de la UIR, ¿su gobierno va a seguir adelante a pesar de las críticas y de la pasada manifestación el 23 de agosto? Bueno, la pasada manifestación, hay que decirlo claro, es un fracaso rotundo, o sea, se cifra en mil personas, yo no voy a valorar, la policía dijo en mil personas, yo creo que no había ni 700, pero vamos a quedarnos con mil personas, el dato oficial que da la Policía Nacional, de estas mil personas son de todas las aforas, de todas las aforas, si todas las aforas han reunido mil personas contra el racón de Tombá, contra la plaza de la UIR y contra no sé qué más había, un campo de golf, si todos esos han reunido mil personas, si usted divide por los pueblos, salen a 27 personas por pueblo, vamos a poner que Gandía se lleve el triple, el cuatriple, que hayan 300 personas, 300 personas frente a dos mil y pico personas que votaron que querían un proyecto sin tener en cuenta a los propietarios de la Placha de la UIR, un fracaso, y decirle a estos señores que dónde estaban cuando el gobierno socialista puso la cuota de urbanización y la hizo urbanizable, que dónde estaban cuando el gobierno socialista no limpiaba para nada la Placha de la UIR, que dónde estaban cuando las casas ilegales que hay en la Placha de la UIR, que están derrumbadas y están, dónde estaban, porque nunca se manifiestan entre ellos, estos no se comen entre ellos, estos sólo aparecen cuando sale el Partido Popular, pero bueno, ya le digo, si hubiesen sido 30.000 personas, bueno, pues hubiese, o 20.000, bueno, pero estamos hablando de mil personas de todas las Afor, y si vinieron padres, hijos, hermanos, en fin, sólo hay que ver las caras, no conocemos a nadie, con lo cual lo único que hicieron es molestar en la playa de Gandía, molestar a la gente que estaba descansando, molestar el tráfico, interrumpir el tráfico y lo de siempre, alterar y con pancartas uno para aquí y para allá, que es lo que nos tiene acostumbrado desde que ha llegado el Partido Popular, no sólo en Gandía, en toda España, o sea, las pancartas, las camisetas y los gritos, los insultos han aparecido cuando gobierna el Partido Popular, en Madrid y tal, cuando estaba Zapatero no habían insultos, cuando estaba Señor Orengo no habían insultos, ni habían, ¿por qué? Porque nosotros gobernamos de otra forma, nosotros nunca, nunca haremos todas esas barbaridades, sino que entendemos lo que es la democracia y vamos a estar ahí para respetarla, y en estos momentos el gobierno mayoritario de esta ciudad va a hacer un proyecto de camping, caravaning resort, es decir, medioambientalmente perfecto, no se toca para nada la cuota de urbanización, no se hace ni un gramo, prácticamente un 10% de lo que se podía hacer, con lo cual, ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? Pues nada, van a seguir y siguen diciendo, no, no queremos casas, porque ya lo hemos dicho 20 veces que no van casas, que no queremos edificios, que no van edificios, pero ellos van a seguir igual, ¿por qué? Porque intentan colar esa mentira a la ciudadanía, pero la ciudadanía está harta de todos estos, que lo único que hacen es alterar, chillar, faltaban los de Podemos, junto con toda la tropa, pero bueno, aguantaremos el tirón como lo tengamos que aguantar, y la ciudadanía sabe que tiene una garantía en este gobierno y en este alcalde, y que Gandía en cuatro años será un referente, no en la comunidad valenciana, sino en toda España. Alcalde, en el plano genuinamente político están surgiendo otras formaciones, lo estábamos comentando ahora, ¿cómo valora este nuevo panorama electoral? Bueno, pues mire, la izquierda se sigue dividiendo, se sigue dividiendo, y esto hay que analizarlo desde un punto de vista claro, o sea, la izquierda, que teóricamente son los cooperativistas, que teóricamente son los de las comunas, los que realmente buscan toda una serie de asociaciones conjuntas para el rollo asambleario que tiene esta gente, y eso puede ser en plazas mejor que en un local cerrado. Entonces, fíjese, se divide, ¿por qué? Porque realmente aquí tenemos que descubrir, y solo tenemos que ver el caso de Podemos en Gandía, Podemos en Gandía hacen tres asambleas, y a la tercera se han dividido, ahora parece, o añemos Gandía, o ganemos Gandía, ¿vale? Y se divide. ¿Por qué se divide? Porque realmente al final de esta historia es, la señora Milbáquez quiere ser alcaldesa, la señora Diana quiere ser alcaldesa, el señor de Podemos quiere ser alcalde, y el señor de Guañén quiere ser alcalde, y la señora Mónica quiere ser alcalde, al final esto es el ego, es lo que les mueve, y nosotros hemos hecho muy bien, el centro de derecha español está unido, pueden haber algún roto, pero está unido, y así se presenta, y lo que debería hacer la izquierda española es sentarse y poner un líder, y ir todos juntos, ya le digo que no lo van a conseguir, no lo van a conseguir porque el ego de cada uno de estos personajes es superior al interés que tienen por la ciudadanía, y ahí aprovecho para decirle que animo a Mariano Rajoy que corte todo este sinsentido que tiene con esa ley de mayoría al alcalde, al que sea, fíjese, el otro día oía yo, oía a la señora Milbáquez, y me asustaba, como una persona de salida tiene claro que no va a ganar, o sea, la señora Milbáquez del bloc, el otro día ya defendía que eso era una cacicada y tal, entonces usted no tiene la capacidad de ganar, usted quiere ser alcaldesa de Gandía con 1.500 votos, ni el 10% de los votantes de Gandía, y a aplicar su política obsoleta, me parece que el señor Mariano Rajoy, que está en el camino, debe hacer por primera vez lo que ya dijo el Partido Socialista, el alcalde que más votos gane, que sea, el candidato que más votos, que sea el alcalde, porque no nos puede gobernar, como está pasando en Orihuela, un señor con 1.800 votos, está gobernando una ciudad de 80.000 habitantes, eso no puede ser, porque al final la gente no le ha votado, la gente a ese señor no lo quería, solo lo querían 1.500, y ese no puede ser el cabeza, ni puede ser el que represente al resto de la población que votaron a otro señor, y entonces, bueno, yo creo que esto es en lo que es el municipalismo, y ojalá lo apliquen en comunidad, y ojalá lo apliquen en España, y ya se quiten a todos estos pequeños que lo único que hacen es enredar, y al final aplicar la política que ellos quieren y que no va con la ciudadanía, pero bueno, al final esos mil que fueron por allí primera línea, podrían ser el alcalde de Gandía, fíjese, mil, mil de todas las afor, que serían 200, puede ser el alcalde de Gandía, eso no puede ser, eso, la democracia no lo puede permitir, y Mariano Rajoy está en el camino, y Mariano Rajoy tiene que poner lo que tiene que poner, y tiene que cerrar esta puerta. Señor Torreo, lo está diciendo usted, su partido aprueba, apoya esta reforma de la ley electoral, pero muchos ven en ese afán por aprobar la enmienda, un intento por ganar ahora la partida a pocos meses de las elecciones. Bueno, vamos a ver, esto ya lo dijo el Partido Socialista, se tiene que hacer, se tiene que hacer, que beneficia en estos momentos al Partido Popular, mire, es el que gane, o sea, aquí nos sentamos y decimos, el que gane, gana, entonces, ¿qué quiere decir? Que la ciudadanía es mayoritariamente del Partido Popular, yo le digo lo que está pasando, el Partido Socialista, que ya no lo quiere Podemos, no lo quiere, y no quieren juntarse, Podemos Quiera Compromís, que son, pues bueno, más así, más de la cuerda nacionalista, y de toda esta historia bolivariana que llevan entre manos, entonces, entre ellos sí que se van a juntar, pero no lo quieren, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos claro, hicimos los deberes en su día, la izquierda no los ha hecho, y la izquierda está desnortada, y siempre han estado, pues eso, intentando meterse en todos los charcos con un candidato, con un concejal, y hacer transfugismo, todo esto, con lo cual esto tiene que acabar, esto es una realidad, y ahora acaba de abrirle la puerta a María Rajoy, diciendo al Partido Socialista, ¿quieres segunda vuelta? Vamos a la segunda vuelta, como en Francia, como en Alemania, como en Italia, en Italia, es el alcalde más votado, entonces, pero hagamos las cosas en coherencia, esta democracia es joven, pero tenemos que aprender de las democracias consolidadas, y nunca, ni en Estados Unidos, gobierna el que menos ha votado, eso solo pasa en un país acomplejado, democráticamente, como es España, y España tiene que perder los complejos, y hay que decir, se va por aquí, y Rajoy tiene que decir, se va por aquí, y punto, que para eso es el presidente, y para eso tiene la mayoría de la Cámara, y es lo que tiene que hacer, y el que le guste, bien, y el que no, que baile. Alcalde, hemos insistido en ello, quedan pocos meses ya, para las elecciones, aproximadamente ocho, ¿en qué se va a centrar su gobierno de cara a estos comicios, y si cree que, o sea, ¿qué cambios vamos a poder ver en Andía, los ciudadanos? Vamos a acabar el trabajo que tenemos, y siempre he dicho que teníamos tres fases, la primera, de dos años, arreglar todo lo desaguisado que nos ha dejado el Partido Socialista, somos la ciudad más endeudada en bancos de España, y este que le habla no ha hecho ni mil euros de crédito, con lo cual necesitamos dos años para solucionar este tema, un año más para ver cómo arreglamos el Plan Confianza, y lo que nos queda ahora, bueno, pues está el reten en marcha, se pone la Plaza Baladre, está el Chardinet, comienza el Cegos de Alzheimer, el centro, uno de los mejores centros de la Comunidad Valenciana, el mejor reten de la Comunidad Valenciana, lo vamos a tener nosotros, comienza, bueno, pues un sinfín de obras. El Mercado Municipal. El Mercado Municipal, que lo inauguramos este mes, comienza el Plan de Chiquet, comienza el Parque de San Pérez, comienza, en fin, todas esas obras, el trinquete, tenemos que acabarlo, o sea, tenemos tantas obras, le voy a dar un dato, hemos hecho nosotros más obras sin dinero que en ocho años dos legislaturas del Partido Socialista tirando la casa por la ventana. La gente que saque las conclusiones, o sea, nosotros no hemos hecho ni un crédito, y ahí están todas las obras, muchas más que hizo en ocho años el Partido Socialista. El Partido Socialista llegó a gastarse más de 300 millones de euros en inversión, que la gente la busque. Yo solo digo eso, que salgan mañana y busquen la inversión que hizo el Partido Socialista. La del Partido Popular está ahí, en la calle, hecha y sin dinero. Alcalde, ya para terminar, usted ha hecho referencia en muchas ocasiones a ese examen del próximo 22 de mayo de 2015, que deberán evaluar los vecinos a usted y a su gobierno. ¿Cómo cree? ¿Cuál será la nota que recibirá su gobierno? ¿Le aprobarán los vecinos? Hombre, yo espero que no se aprueben. Yo creo que en estos tiempos de crisis, si ha habido un gobierno valiente, decidido, en la Comunidad Valenciana y en España, no dicho por mí, dicho por un montón de medios de comunicación, es el gobierno que ha tenido Gandía del Partido Popular. La gente lo tiene que valorar. La gente, yo creo que para estas elecciones, tiene que comparar 28 años de socialismo con 4 años del Partido Popular. Que lo comparen. Que vean lo que han hecho los socialistas en 28 años. Tirar el dinero. Inversión cero. No teníamos, no tenemos. Lo vamos a tener porque lo va a hacer en la Plaza de Palabra del Partido Popular. No teníamos auditorios para mil y pico personas. No teníamos. No teníamos infraestructuras de paseo en la playa como tenemos. No teníamos chiringuitos en condiciones. No teníamos conciertos. No teníamos el centro de Alzheimer. No teníamos centro de... ¿De dónde? En condiciones. O sea, porque el Partido Socialista sí hacía las cosas todas pequeñitas y mal hechas. Nosotros estamos haciendo cosas en condiciones. El retén de policía que tenían los nuestros policías, que es la seguridad de Gandía, lo tenían abandonados, hacinados y pueden ir a verlo la gente. Entonces, le estamos dando la categoría y el caché que esta ciudad se merece. Entonces, la gente lo que tiene es que evaluar. Los datos de seguridad, los mejores. Los mejores de la Comunidad Valenciana se dan en Gandía. Los datos de seguridad. Entonces, que valore. Y si quieren volver a la etapa gris de Gandía, de 28 al socialismo, donde solo imperaba la compra del voto y el gasto y el despilfarro, o quieren que el dinero se gaste en actuaciones, en la vía pública, en actuaciones con la gente que... Bueno, pues que nosotros hemos abierto varios centros que estaban cerrados. Ahora abrimos unas coletas de estas que hicieron, que no servía para nada, la de la playa, que no había niños. Vamos a hacer un centro de autistas. Vamos a donárselo a la asociación de autistas. Hemos hecho el colectivo Huartament, les hemos dado lo que era la Casa de la Natura, que estaba cerrado, el colectivo Huartament, con una labor hace impresionante. Y así hemos hecho, y hemos hecho, y hemos hecho. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que al final el ciudadano puede elegir entre seguir progresando o retroceder y volver atrás, con el peligro que conlleva que el PSOE se venda otra vez a un bloc radical, radical, o a un Podemos, que eso sería la destrucción de Gandía. La destrucción de Gandía. ¿Lo ve factible que se pueda vender a alguno de estos partidos? El Partido Socialista, hombre, si no saca la mayoría tendrá que venderse. Se ha vendido, siempre se ha vendido, se ha vendido al señor Fernando Mutt. El Partido Socialista no tiene escrúpulos. Se vendieron a las derechas, se vendieron a las izquierdas, se venden a Peris, que era la extrema izquierda. Ellos se tienen que vender a quien sea, con tal de colocar a su alcalde, que en este caso va a ser muy difícil, porque la señora Díaz Morán, según se apunta, no va a tener muchos votos. Y que sería la señora Lorena Milvague. Fíjese, la señora Lorena Milvague con 1.500 votos. Alcaldesa de una ciudad de 40.000 votantes. Eso sería muy preocupante, porque la política del bloc, no es que lo diga yo, es una política radical. Bueno, se había acabado la celebración del año de octubre, de enseñar a nuestra señora, de enseñar a nuestros himnos. Se habían acabado tantas cosas que la gente le gusta y que está orgullosa de su himno, de su señora, de su bandera, que entre la señora Lorena Milvague, que aprovecho para decir que parece ser que su partido va a estar en la diada de Cataluña, celebrando el independentismo y la unión de países catalanes. Es que esto es muy fuerte, es que es muy fuerte, y que esta señora no vaya al no de octubre a honrar a la señora y a cantar el himno, a Jaume I. O sea, es que es, yo no digo que es irresponsable, esto es de vergüenza. Y esto solo pasa aquí, en este país, porque somos muy tolerantes. Por eso Mariano Rajoy tiene que acabar con todo esto y tiene que sacar la ley que está en Europa. El alcalde más votado es el que gobierna y se acabó. Y todos estos, lo que he dicho antes, a bailar. Bueno, alcalde, no nos queda más tiempo, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato y le emplazamos a un nuevo encuentro para seguir comentando las novedades y la actualidad política de Gandía. Muchas gracias siempre a vosotros por este ratito que pasamos tan a gusto. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por seguirnos y buenas noches. Gracias.